Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Hoy vamos a hablar sobre el StickyBit, un permiso especial que podemos aplicar sobre directorios en un sistema de archivos de Linux y que puede facilitarnos algunas tareas administrativas. Vamos a ello. Este video complementa documentación para responder a una duda que me hizo un alumno del curso de administración de Linux completo para el EPI 1 para dejar bien claro cómo funciona el StickyBit en directorios y por qué también puede llegar a utilizarse en archivos. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Y muchos se están preguntando ¿qué es el StickyBit? El StickyBit es un permiso especial, uno de los tres permisos especiales que tenemos dentro del sistema GNU Linux que se aplica particularmente en directorios y cuya funcionalidad es obligar o forzar a que el creador de un elemento dentro de un directorio que tiene el permiso StickyBit activo sea el único que pueda llegar a renombrar ese elemento o eliminar el elemento. Es decir, yo podría crear un archivo o un directorio dentro de un directorio que ya tenga el permiso StickyBit y solamente yo voy a poder borrarlo o renombrarlo sin que otro usuario del sistema operativo pueda llegar a renombrar o borrar ese archivo por más que el directorio sí le dé permisos de escritura sobre esos elementos. En otras palabras, si en Linux tenemos un directorio dentro del sistema de archivos que tiene permiso de escritura para todos los usuarios del sistema cualquiera podría crear y eliminar elementos dentro del sistema, crear archivos, directorios, renombrarlos, eliminarlos, etc. El StickyBit lo que va a forzar dentro de ese directorio es que solamente el usuario dueño de esos elementos sea el único que tenga la posibilidad de renombrar o de eliminar esos elementos. ¿Y por qué se habla de eliminar o de renombrar elementos de un directorio al cual podemos aplicar StickyBit? porque esas dos tareas, renombrar y eliminar elementos, afectan al directorio padre que contiene a esos elementos y no a los elementos en sí. Como una primera aproximación podríamos decir que un directorio dentro de un sistema de archivos de Linux no es ni más ni menos que una lista de nombres de los elementos que contiene, archivos y directorios y esos nombres están enlazados con estructuras de datos que se conocen como inodes o nodos i dentro del file system que tienen, entre otras cosas, metadatos sobre los elementos, es decir, permisos, fecha de creación, fecha de modificación, usuario dueño, grupo dueño, etc. y un puntero a los bloques de datos en el disco. Así, un archivo o un directorio dentro del file system es una estructura de datos que tiene metadatos que está numerado por el número de inodes, que es un número entero, y que apunta a los bloques de datos en disco pero el nombre del elemento, el nombre del archivo, el nombre del directorio, no se almacena en esa estructura de datos sino que se almacena en el directorio padre que contiene a ese elemento es por esto que renombrar o eliminar un elemento del file system afecta directamente al directorio padre que contiene a ese elemento y no al elemento en sí y esta es la base del funcionamiento del sticky bit el sticky bit aplicado al directorio padre de los elementos del file system va a forzar a que solamente el usuario dueño de ese elemento, de cada uno de los elementos que contenga ese directorio sea capaz de modificar o de eliminar ese elemento es decir, sea capaz de modificar de alguna forma la estructura del directorio padre que contiene al elemento veamos un ejemplo práctico para entenderlo mejor supongamos el siguiente escenario en mi directorio local voy a crear un subdirectorio que se denomina pruebas ahí tenemos nuestro directorio pruebas y ahora voy a darle permiso de escritura a todos los usuarios del sistema para que cualquiera pueda modificar o agregar contenido a este directorio pruebas pruebas se encuentra dentro de barra home barra digo que es mi directorio home ¿cómo hacemos esto del permiso? vamos a darle o más doble B una de las formas de darle permiso a este directorio y ahí tenemos el directorio pruebas con permisos para que todos los usuarios del sistema puedan modificar añadiendo o eliminando archivos y directorios al directorio pruebas por otro lado en mi sistema tengo dos usuarios creados usuario 1 y usuario 2 que ahora van a tener permiso para poder escribir dentro del directorio pruebas por ejemplo si usuario 1 crea un archivo en barra home Diego pruebas llamémosle archivo user 1 va a poder verlo el usuario 2 también va a poder ver ese archivo y por supuesto yo también voy a poder ver ese archivo creado por el usuario 1 podemos ver los privilegios y metadatos del archivo user 1 creado por usuario 1 perteneciente al grupo grupo usuario 1 ahora bien ese archivo fue creado por el usuario 1 pero como el directorio pruebas tiene permisos de escritura para todos los usuarios del sistema podría el usuario 2 tranquilamente eliminar el archivo creado por el usuario 1 y de esta forma el usuario 2 pudo eliminar el archivo que creó el usuario 1 el usuario 1 se va a enterar de que su archivo ya no existe y por supuesto yo desde el directorio desde la consola principal ya voy a ver que el archivo archivo user 1 ha desaparecido lo creó el usuario 1 y lo eliminó el usuario 2 vemos ahora que ocurre si el directorio de pruebas le añadimos el permiso sticky o el sticky bit si hacemos el s-l de pruebas vamos a ver que tenemos los permisos tradicionales hagamos ahora un chmod o más t a pruebas con esto el sticky bit se aplica a la tabla de los otros dentro de los permisos especiales y t indica sticky bit si se lo añadimos a pruebas y hacemos nuevamente el s-l de para ver que cambió vamos a ver que ahora el permiso de ejecución del directorio de pruebas en la tabla de los otros ha pasado a ser un permiso t en vez de una x esto indica que el sticky bit está activo en este directorio por lo tanto ya va a cambiar el comportamiento respecto de quien puede crear o eliminar elementos dentro de este directorio hagamos la prueba nuevamente el usuario 1 el usuario 1 va a crear su archivo archivo user 1 dentro del directorio va a poder verlo dentro de este directorio el usuario 2 por supuesto también va a poder verlo dentro del directorio y por supuesto yo también voy a poder ver ese elemento que por cierto ha sido creado por usuario 1 grupo usuario 1 y tiene los permisos tradicionales ahora veamos que ocurre si por ejemplo como el archivo fue creado por el usuario 1 que pasa cuando el usuario 2 intenta eliminar ese archivo si le decimos que sí nos dice que la operación no está permitida esto es porque el usuario 2 si bien si tiene permisos de escritura sobre el directorio de pruebas como se puede ver aquí tiene permisos de escritura porque pertenece a la terna de los otros dentro de los permisos del directorio de prueba el directorio de prueba tiene a su vez activo el stickbit por lo tanto no puede eliminar ese elemento porque no pertenece a su usuario sin embargo el usuario 1 que puede ver el elemento si podría eliminarlo sin problemas ¿por qué? porque es el dueño del elemento y lo mismo ocurre con las tareas de renombrado de los elementos del file system por ejemplo veamos otro caso el usuario usuario 2 va a crear dentro del directorio pruebas un directorio llamémosle dir user 2 ahí está creado podemos ver el elemento dir user 2 perteneciente a usuario 2 el usuario 1 también lo puede ver y por supuesto yo también lo puedo ver creado por el usuario user 2 veamos ahora qué pasa si el usuario usuario 1 intenta renombrar el dir 2 el directorio del usuario 2 pongámosle directorio user 1 por ejemplo si se quiere adueñar de ese directorio damos enter y nos dice que no tiene la operación permitida para poder renombrar ese elemento el mismo caso recién el usuario 1 tiene permisos de escritura sobre el directorio de pruebas porque pertenece a la terna de los otros y el permiso de escritura está activo en el directorio pero como tiene también activo el sticky bit únicamente puede renombrar o puede realizar esa operación de renombrado el usuario dueño del elemento dentro del directorio pruebas un dato adicional el usuario dueño del directorio padre el que aplicó el sticky bit también tiene permisos para hacer cualquier cosa sobre el directorio porque de hecho es su propio directorio el directorio pertenece al usuario Diego tiene permiso de escritura y tiene permiso de sticky los elementos dentro de ese directorio pueden ser solamente renombrados o eliminados por los usuarios dueños de esos elementos pero el usuario Diego tiene permisos totales sobre el directorio pruebas por lo tanto aquí el usuario Diego podría eliminar el directorio del usuario 2 sin ningún problema también hay que aclarar que el permiso sticky no se extiende a subdirectorios dentro de un directorio como pruebas del ejemplo de recién así por ejemplo si el usuario 2 crea su directorio dentro de pruebas él va a ser lo único que va a poder renombrar o eliminar ese directorio pero si no le da permisos a otros usuarios para que puedan modificar su contenido nadie va a poder accederlo porque no va a tener permisos para poder modificar el contenido y a su vez si el usuario 2 también quiere valerse los beneficios del permiso sticky dentro del directorio que acaba de crear va a tener que añadirlo manualmente y darle permiso de escritura también para que otros usuarios del sistema puedan crear contenido dentro de ese directorio y bien hoy en día creo que el sticky bit únicamente es válido para directorios también se puede aplicar a archivos o se mantiene por compatibilidad para con archivos binarios ejecutables o programas cuando ejecutamos un programa en Linux el sistema operativo busca el programa ejecutable dentro del disco rígido trae el segmento de texto de ese programa es decir las instrucciones binarias que tiene ese programa lo carga en memoria RAM lo ejecuta y luego lo elimina de la memoria RAM si el programa se ejecuta frecuentemente o necesita ejecutarse frecuentemente lo que tiene que hacer el sistema es ir al disco cada vez que necesita ejecutar el programa leer todo el segmento de texto cargarlo en el mapa de memoria RAM ejecutarlo nuevamente y nuevamente eliminarlo el sticky bit aplicado a ese binario ejecutable le va a decir al sistema operativo que una vez que termine de ejecutarse en memoria en vez de eliminarlo de la RAM tome ese segmento de texto y lo guarde en la swap en el área de intercambio del sistema de esta forma si el programa se usa frecuentemente la próxima vez que se vaya a ejecutar en vez de ir al disco a buscar el binario ejecutable tomar el segmento de texto y cargarlo en RAM va a ir directamente al área de intercambio a la swap va a tomar el segmento de texto y lo va a levantar directamente la RAM mejorando el rendimiento de ejecución de esa aplicación de hecho sticky bit o bit pegajoso es un juego de palabras que en inglés viene de STI de save text image es decir almacenar el segmento de texto el texto o la imagen de texto de un programa ejecutable en la swap en vez de eliminarlo del RAM directamente esto facilitaría el acceso a ese segmento de texto la próxima vez que se ejecute el programa y para cerrar este tema supongamos que tenemos un binario ejecutable dentro del sistema operativo que tiene permiso de ejecución para todos los usuarios del sistema y a este binario ejecutable le aplicamos el permiso sticky esto podemos hacerlo como shmod más t al archivo del binario ejecutable de esa forma cambiaríamos la x de permiso de ejecución por una t minúscula que indica que ahora tiene un permiso de ejecución con el bit sticky activo por cierto si el archivo no tuviera permiso de ejecución originalmente al aplicar el permiso sticky teníamos una t mayúscula en la terna de los otros lo cual significa que tenemos el permiso sticky activo pero al no tener permiso de ejecución el sticky no tiene ningún efecto con esto le estaríamos diciendo al sistema operativo que mi programa debería almacenarse en la swap una vez que termine de ejecutarse de modo que no tenga que ir a buscarlo el disco cada vez que quiero llamarlo nuevamente aumentando el rendimiento general de la aplicación y hemos llegado al final como ven el uso del sticky bit en directorios y en archivos binarios ejecutables es totalmente distinto en directorios tiene un uso bastante particular de hecho uno de los directorios que más utilizan las aplicaciones dentro de un sistema linux es barra tmp y ese directorio tiene el permiso sticky activo para que cualquier usuario cree archivos a través de sus aplicaciones dentro de ese directorio archivos temporales y ningún otro usuario del sistema puede eliminar los archivos creados por otro usuario en el caso de binarios ejecutables debería investigar si esto que comenté sigue siendo válido en las versiones actuales de linux en la página manual de chmod menciona que se utilizaba en sistemas antiguos así que tengo mis dudas en fin espero que les haya gustado y que les ayude a sumar un poquito más de conocimiento sobre el sistema linux si les gusta el contenido recuerden dar like comentar compartir el video y sumarse a las redes sociales de juncotik.com para estar enterados de los últimos lanzamientos y novedades sin más será entonces hasta la próxima novedades novedades novedades